Hola Scorpio, feliz inicio de mes porque hoy es miércoles 1 de noviembre de 2017 y te sientes seguro en medio de la relación sentimental de la que ahora disfrutas, pero debes ser cauteloso y no dejarte envolver por personas ajenas a tu círculo íntimo que llegan con chismes y provocan problemas y enemistades con tu pareja actual. Analiza bien todos los pasos que piensas dar en un cambio de empleo si has comenzado recientemente algo diferente o tienes una responsabilidad distinta con mayores obligaciones. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud tu cuerpo se renueva a medida que tu mente se refresca y ocupa en actividades creativas. Dedica más tiempo a tu distracción. La salud mental y física están muy unidas. Cualquier cambio de ambiente en estos momentos será muy positivo para ti. En el trabajo, socializar con compañeros de empleo tiene sus ventajas, pero ahora no te es prudente realizar grandes fiestas en tu casa. Primero pon en orden tus asuntos domésticos para evitar situaciones incómodas que se reflejarían en tu propio empleo. Actúa siempre con el tono y prudencia que te caracterizan porque eres experto en eso, eres un signo estratega pero a la vez muy prudente sobre todo para afianzar tu estrategia, precisamente. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 9, el 33 y el 48. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, tu felicidad depende más de tu actitud mental que de las circunstancias a tu alrededor. Te sientes atraído o atraída hacia alguna persona un poco más joven y este sentimiento te causa desasosiego. Sabrás lo que mejor te conviene y al ponerlo en práctica notarás como el amor florece en tu entorno. Estás a punto de un gran cambio, Scorpio. Debes prestar atención a las señales si estás soltero o soltera y dejarte llevar si ya tienes pareja, porque todo está a punto de comenzar. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.